Murió O.J. Simpson. La ex estrella del fútbol americano, cuya absolución en 1995 en el llamado juicio del siglo impactó al mundo, falleció de cáncer a los 76 años, según anunció su familia el jueves. Simpson era considerado un dios en Estados Unidos y su fama no cayó al colgar los botines y adentrarse en el mundo del entretenimiento. Pero los brutales asesinatos de su ex esposa Nicole Brown Simpson y de su amigo Ron Goldman lo bajaron del Olimpo y lo llevaron al banco de los acusados en 1994. El jurado lo declaró inocente, aunque luego en una corte civil fue hallado culpable y obligado a pagar 33 millones y medio de dólares en daños, una cuenta que nunca finiquitó. Simpson no pudo evitar las rejas en 2007, cuando fue arrestado en Las Vegas por secuestrar y robar a mano armada a dos coleccionistas de objetos deportivos. Pasó nueve años en prisión y recuperó la libertad en 2017. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.